Y nuevamente Quizás tendré que llorar Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpa tuve yo O ella que me engañó Ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Y ahora que se ha marchado Quizás tendré que llorar Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que sufrir Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que sufrir Sufriré, pero te olvidaré Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpa tuve yo O ella que me engañó Ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Y ahora que se ha marchado Quizás tendré que llorar Lo olvidaré, lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que sufrir Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que subir Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que subir Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que subir Gracias.